Dije que volábamos a Jujuy y hacia allá vamos justamente porque está en línea Graciela Morgade. Graciela Morgade es vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A la Universidad de Buenos Aires la acusó Gerardo Morales de estar instigando las movilizaciones, o por lo menos algunos de sus miembros. ¿Qué tal Graciela? Ale Berkovich acá en Radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ale? Gracias por llamar. Hay una situación bastante confusa ahí. ¿Hubo detenciones? ¿Detuvieron a alguien que trabaje para la Universidad de Buenos Aires en Jujuy? No, no, no. Detuvieron, por lo menos los listados que tenemos hasta el momento, a personas que trabajan en la Universidad Nacional de Jujuy, o sea en la UNJU. Que también estuvieron participando de diferentes acciones y hace unos cuantos días que vienen también participando de las diferentes protestas en relación con la Constitución, con las comunidades. Sabemos, ¿no? Sabemos que hay un clima en Jujuy de protestas diversas, pero no detuvieron a ninguna persona que trabaje en la Universidad de Buenos Aires. Yo te quiero preguntar puntualmente por algo que dijo Morales, que es esto. Compartamos el audio, Mauro. Los de la Universidad de Buenos Aires, que están a cargo de Tilcara, que hicimos trámites, me acuerdo también con Jujuy. Recuperarla para Jujuy. Ok, yo ya le hice una presentación a la UBA. Si no me contestan, vamos a expropiar. Esos son los que incentivan los cortes. No todos. La mayoría, los empleados, son los que incentivan el corte en Tilcara. Y sabemos quiénes son. Tenemos la identificación de... Ponían la camioneta de la universidad para llevar... Es tremendo. Todos esos están cometiendo delitos. Todos esos van a tener condena. ¿A quién se refiere, Graciela? Tenemos unos minutitos, que cuento dos o tres cuestiones de la historia, de la presencia de la facultad ahí, ¿sí? Más o menos, sí. Tengo otra comunicación con Jujuy bastante urgente, pero sí. Lo que quiero es establecer qué está pasando, básicamente. Porque, ¿qué está pasando? La Facultad de Filosofía y Letras está en Jujuy a partir de la presencia de arqueólogos que a principios del siglo XX encontraron restos arqueológicos y que son lo que hoy llamamos el Pucará de Tilcara, ¿no? A mediados del siglo XX se dio... A principios del siglo pasado los arqueolos encontraban un yacimiento arqueológico y pensaban que era suyo. Después se reguló mucho más el trabajo arqueológico. Pero en ese momento hubo un equipo investigando y a mediados del siglo XX lo cedieron a la Facultad de Filosofía y Letras que tiene la carrera de arqueología. Desde ahí, desde ese momento, está la UBA en la zona. ¿Qué se hace? Investigación arqueológica, se sostiene, se conserva el Pucará, hay un jardín botánico de altura, cuidado de animales, un proyecto hermoso que es la recuperación de todas las formas de maíces que se estaban perdiendo, porque, bueno, solo comemos dos o tres y resulta que hay como doscientas clases de maíces. Y todas esas actividades en conjunto con las comunidades locales porque es una mirada política que tenemos desde la Facultad de una manera de hacer ciencia comprometida también con la igualdad, ¿no? Eso es lo que hace la Facultad. ¿Y cuánta gente trabaja ahí en la Facultad? Hay alrededor de veinticinco investigadores e investigadoras, algunas personas con salario de la UBA, otras del CONICET y alrededor de unas cuarenta y cinco personas que son trabajadores no docentes, que son los que sostienen todas estas actividades que viven en Tilcara y muchas de estas personas, sobre todo el sector no docente, son parte de las comunidades indígenas. ¿Y a ellos les paga la UBA también? Claro, son empleados, empleadas, empleades de la Universidad de Buenos Aires. Bien. ¿Ellos tienen una camioneta? Tienen, o sí, usaron la camioneta, llevaron materiales hasta el corte y volvieron. O sea, todo lo que dice Morales es cierto, lo que pasa es que él les achaca delitos que no cometieron, simplemente protestaron. Sí, claro. En realidad, que nosotros institucionalmente no hubo ninguna determinación de las autoridades de la Facultad para ordenar o estimular el corte de derruta y ordenar o estimular el uso de la camioneta. La camioneta se usó, está la foto, etcétera, etcétera. Pero vos, como autoridad de la Facultad de Filosofía y Letras, como vicedecana, ¿qué pensás de lo que dijo Morales en ese audio que compartimos? Nosotros pensamos que es una amenaza que es gravísimo que el gobernador de la provincia utilice un medio, que fue local, ¿no? Canal 7 de Jujuy, pero que trascendió, para amenazar con términos que se parecen más a la dictadura militar que a cualquier otro término que tenga que ver con la justicia, porque están identificados, sabemos quiénes son. Esto es una manera de estimular, es violento y es aterrorizante. Y además, el otro componente que es, inclusive, también parte de la amenaza, que es la idea de la expropiación. El gobernador, o sea, a nivel provincial, no puede expropiar un territorio, una propiedad de la universidad, porque la universidad es nacional, lo que se necesita es una ley nacional. Entonces, entendemos a toda esa intervención como parte de un proceso que se está dando en estos últimos días, donde también incluimos la intervención en la UNJU, como una forma de amedrentamiento para que las personas se vayan volviendo a sus casas. Y lo que es el conflicto social, vinculado con una problemática, que pensamos que es la de fondo, lo que es el agua, el litio, los bienes comunitarios naturales, bueno, se vaya corriendo para que la población sienta temor. Y por eso pedimos a la Universidad de Buenos Aires intervención. El rector de la Universidad de Buenos Aires se comprometió a comunicarse con el gobernador Morales para también expresar la preocupación. El decano de la facultad está viajando en este momento a Jujuy para contener y acompañar a las personas que trabajan en el centro universitario. Y bueno, y de alguna manera colaborar también en aclarar de qué se está hablando cuando se habla de las comunidades indígenas, de los bienes naturales, y cuál es el fondo de la cuestión, ¿no? Que desde nuestro punto de vista tiene más que ver con estas discusiones de proyecto, de quién se va a quedar con esa riqueza. Y bueno, nuestra facultad viene trabajando hace tiempo en fuerte penetración, digamos, como pensamos a la universidad como en diálogo, no devolverle a la comunidad, sino construir conocimiento junto con la comunidad. Graciela, gracias por este rato, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Era Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.